Este es mi estudio, que está un poquito tirado, bueno, es que ando no chambeando. Y este es el apartado de literatura de los libreros de mi casa. Entonces, está destinado a convertirse algún día en un cementerio, algún día morirán todos los autores vivos que están aquí, algunos se han muerto, por supuesto. Pero lo que no es, es un panteón. Tiene libros buenos y tiene libros malos. No tiene héroes, no tiene próceres. Lo que tiene es escritores. Entonces, aquí está, por ejemplo, Scott Fitzgerald, que es un escritor que me gusta muchísimo. Pero esta obra, The Vegetable, no es una buena obra de teatro. Y Bellos y Malditos, que está acá, es una novela menor. Claro, está El Gran Gatsby. Claro, está Tender is the Night, Suave es la Noche. Están los cuentos desiguales. Los de Pat Hobby son divertidos, pero no son de lo mejor de Fitzgerald. Está Flaubert, que es un grande. Está Ian Fleming, que no es un grande, pero es entretenido. Está Max Frisch, que es un escritor muy desigual. Y está Carlos Fuentes. Cantar de ciegos es un gran libro. Cumpleaños, más o menos. La cabeza de la hidracía. Las Buenas Conciencias es quizás demasiado cliché, demasiado esquemático en su crítica a la mojigatería mexicana. Los Misterios de la Ópera. Emanuel Mata es un libro verdaderamente malo. Emanuel Mata es un seudónimo de Carlos Fuentes. La Región Más Transparente es un gran libro, que ha envejecido mal. Gringo Viejo es un gran libro a secas. La Silla del Águila, más o menos. El Fuentes Nuevo, más o menos. La Voluntad y la Fortuna es particularmente malo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque es hora de que pensemos que los escritores son escritores. Es hora de que dejemos de hacer agiografías. Y hagamos valoraciones críticas de los escritores, aunque hayan muerto. Carlos Fuentes fue un gran escritor. Que escribió muchas buenas novelas y muchas malas novelas también. Pero eso se puede decir de cualquiera. De cualquiera de los escritores que están en cualquier biblioteca. Y bien está que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!